Este Pokémon es de tipo eléctrico. Es sobre Pikachu. Pokémon Trainer Challenge. Una pista, dos Pokémon. Escoge el correcto. Es Pikachu. Sí. Responde cada pregunta. Este Pokémon lleva su lengua como bufanda. Bate tu propio récord y conviértete en el mejor entrenador. Un baño más y se acaba la partida. Elige al Pokémon correcto y muestra tus habilidades como un auténtico maestro del juego. Eres un verdadero campeón Pokémon. Pokémon Trainer Challenge. Bate tu propio récord y conviértete en el número uno. ¡Gracias!